Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video de Arena of Valor En esta ocasión es un gameplay, en esta ocasión vamos a estar viendo las notas del parcha que se acaban de filtrar Bueno que apenas llovió ayer, no se si se filtraron o si ya es oficial en el servidor de Vietnam Que como saben es el servidor entre comillas principal Y si no lo saben pues bueno ya lo saben es como el servidor, como se puede decir El principal en el sentido de que es el primero por así decirlo Y es el que primero sale en la mayoría de las cosas Y luego se van yendo al resto del mundo Bien vamos a empezar con estas notas del parcha Vienen algunas cosas interesantes, algunas cosas que posiblemente cambien algunas builds Pero bueno vamos a ir viéndolo ok Acá lo tengo ya en el buscador, vamos aquí a Garena Bien, primero pues bueno aquí yo pienso que lo que hablan Obviamente esto está traducido de vietnamita me parece Así que bueno todo esto que estamos viendo por acá está en vietnamita Así que bueno ya saben que el traductor de google pues no es 100% confiable Vamos a comenzar Ajuste actualización del juego En primer lugar la optimización del sistema periférico Detalles del héroe común, agregar información detallada a la interfaz del héroe común Para ver la información específica de cada héroe utilizado Yo pienso que esto va a ser como un pequeño apoyo Porque bueno sabemos que de repente tenemos héroes que no somos muy buenos con ellos y demás Yo pienso que van a agregar algún tipo de pestaña No sé muy bien que vaya a ser Pero bueno es lo que yo me imagino Esto no está confirmado ni nada Porque como les digo, tenemos la desventaja ahorita de que lo estoy traduciendo con el traductor de google Y pues esto puede que cambie en algún momento Si cambia voy a traer el siguiente cambio de balance Sobre las notas del parche más bien Aumento, permite que los jugadores tengan más mensajes rápidos Esto yo lo que creo que es Esto personalmente, este punto, el número 2 Yo pienso que lo que habla es este De tener más chats rápidos Como se les dice en español y en inglés creo que también Yo pienso que básicamente es lo mismo Es cambiar un poquito los mensajes Y agregar unos cuantos Así que está bien lo que es agregarle Está bien, aunque igual nos podemos confundir en algún momento Pero bueno, no es nada que en unas cuantas partidas no te acostumbres Es conocer al jugador Bien, esto Yo pienso En la función de oscurecer al jugador se enmascara el efecto y el doblaje de la señal De la señal señalada por jugador Yo pienso que esto es lo típico, ¿no? En el mismising y todo eso Yo pienso que es este Que se va a cambiar la frecuencia Ok Yo pienso que va a ser eso O que el sonido va a escucharse siempre Una de dos Porque esto no está muy claro Añadir a configuración solo de servidor de registro Ok Ok Bien, yo pienso que esto va a ser como que vas a Si desinstalas el juego Va a haber como un este Como un almacenamiento de lo que tú utilizabas Por ejemplo De tus Tus configuraciones de juego y todo eso Yo pienso que va a ser más o menos como eso Manejo flexible de compañeros del equipo a bordo Después de que hubiera rezado por eso de permanecer Operar conmigo El jugador puede cambiar la selección de cualquier momento De acuerdo con la situación del campo de batalla Esto no sé muy bien a qué se refiere Habla de que Yo pienso que podría ser como cambio de líneas o algo así Pero Pues no sé No sé cómo se podría dar esto Actualización Ok Esto va a ser este Esto va a ser El cambio del mapa 3 vs 3 Eso ya lo filtró Ergo STL Cual les voy a dejar su Su Twitter Ahí abajo en la descripción Que es Una de las personas que suele filtrar cosas que vienen Y pues bueno Ahí les voy a dejar su Su Twitter Para que estén viendo ese tipo de cosas Bien Aquí viene lo importante Siento yo El dragón abismal Yo pienso que es el dragón mágico Yo pienso Esto no No tengo confirmado No sé si será el dragón El centinela Pero bueno Yo pienso que va a ser el dragón mágico Dice que se va a convertir en la contención principal Para fortalecer la capacidad de combate del héroe Es decir que va a ser como que Como que diferente Combatir con el Combatir con el dragón Que antes Después de matar al dragón Las monedas de oro Experiencia del pasado Se cambian A solo los héroes cercanos al dragón Para obtener monedas de oro La experiencia de recompensas Y nuevo buff Baño de sangre del dragón Que desaparece después de la muerte del buff Eso no sé qué dice Que desaparece después de la muerte del buff Yo pienso que va a ser Que cuando te mueres Desaparecen los buffos Como siempre Baño de sangre del dragón Durante 90 segundos La habilidad o el ataque general Golpea al enemigo Y lo acumula en 3 segundos Y fija 180 más 1 de nivel Más 15 por litro Eso de 15 por litro No sé a qué se refiere La verdad Pero lo vamos a estar viendo constantemente Más 0.4 El ataque mágico Por 0.7 Ataques físicos adicionales Daño mágico Bien eso no sé qué sea Pero básicamente va a ser Que ahora el dragón El dragón normal Siento yo El dragón abismal Va a dar un buffo Que va a ser este Eso de que dice Más 15 por litro Yo pienso que es por 15 de HP Pero no tengo idea De cómo se lo vaya a hacer Pero bueno Básicamente va a haber Un nuevo buffo No tenemos muy bien claro Pero ya que esté en español Eso lo voy a traer Para que lo vean bien Va a haber un pequeño buffo Que cada vez que matemos El dragón Se supone que el dragón Aparece en el minuto 3 Si no mal recuerdo Cuando matemos Este primer dragón Ya nos va a dar un buffo Lo cual que va a ayudar A hacer este Más fácil Ganar la partida Va a ser más difícil Que la pierdas también Y cosas como esta Tú eres Hacer el dragón Como dice aquí Va a ser la contienda principal O va a ser lo principal Dentro de una partida Siempre hacer dragón Ahora se va a priorizar mucho más Yo siento el dragón Que el masacrador incluso Aunque el masacrador Lo bueno tiene ahí El dragón El dragón Te puede ayudar mucho también Esperamos Acerrar la frecuencia Del César De César No sé a qué se refieren Será la torre de empuje Cambio Ok Etapas medias Y tareas de juego Y resolver problemas De que el dragón del cielo Es demasiado débil En etapa posterior Ok Tipo de refresco de César Yo pienso que este es el dragón De 8 minutos a 7 Ok Intervalo de actualización De César De 5 minutos a 3 minutos El poder de ataque Del dragón del cielo Aumenta en 20% Esto básicamente va a ser que El dragón va a ser cada vez Más difícil de matar A lo que tengo entendido Entonces pues bueno Viene bien Dragón abismal Kelde Ideas del diseñador Esperamos que el demonio Abismo Bueno esto Quizás Estoy un poco confundido Y el buffo Este dragón mágico Sea el sentinela Y este el Kelde Porque se llama Crydus En esta versión Bueno nuestra versión Igual iba a ser cambiado O sea que Este buffo puede que sea Para el dragón El dragón Como se llama El centinela Y este se abre El dragón abismal Ok Entonces bueno Ahí vamos viendo Más o menos Como les digo No tengo muy bien El dato Esperemos que el demonio Del abismo Pueda convertirse En un recurso neutral Que rompa el equilibrio Del campo de batalla Y tenga la capacidad De terminar el juego En el último periodo Por lo tanto Retrasamos el tiempo De actualización Y extendimos la duración Del buffo Con esperanza Ok Eso básicamente Van a aumentarle El buffo Por ejemplo Va a aparecer De 10 minutos A 16 minutos Va a pasar Es muchísima la diferencia El intervalo de actualización Reducido De 5 minutos A 4 minutos Dragón abismal Buff Duración de 90 segundos A 3 minutos Es decir que pasamos De 90 segundos A 180 segundos Entonces es prácticamente El doble Lo que va a durar El buffo Del dragón Así que Va a ser eso Van a intentar Que se terminen Las partidas más rápido Siento yo Cancel el mecanismo De buffo A virzar curse Yo pienso que Ya no va a haber Esto Yo pienso que es El El de buffo Que te dan Para no poder matar Al masacrador Cuando tienes El buffo Del dragón Yo pienso que Va a ser algo Como esto Bien Aquí va a haber Un cambio importante El premio De la moneda de oro Ok El premio De la moneda de oro De la torre De defensa Cambia Es decir Que cuando tiras La torre De tier 1 Tier 2 Y tier 3 Es decir La primera torre La primera torre La segunda torre La tercera torre Te dan 60, 80 y 100 de oro Ahora van a dar 40, 60 y 100 En late O bueno En la última torre Te van a dar lo mismo Pero las primeras dos torres Van a tener Un decreso De 20 de oro No se nota demasiado Pero es importante Saberlo también Ajuste de línea Velocidad de movimiento De la línea de guerrera Y del dragón Del cielo Velocidad de movimiento Inicial de 300 En 10 minutos 14 minutos 10 minutos Ok La velocidad de movimiento Aumentó 25 puntos Yo pienso que van a cambiar La velocidad De la línea Del Del Dragón ¿Cómo se llama? Del dragón Sentinela Del sentinela Va a cambiar Va a ser un poquito Más rápida Siento yo El combate Cuerpo a cuerpo Intensivo Que solo apareció 5 minutos Antes Y 5 minutos Después Es el mismo Que las otras carreteras ¿Cómo? Magic Dragon Road O sea El camino Del dragón Mágico Es el mismo Que las otras Líneas No se Redujo Ligeramente El volumen El volumen De sangre inicial Y la recompensa De monedas De oro iniciales Ok Bien Aquí algo que entiendo Y lo que puede ser Que no estoy seguro Como lo repito Redujo ligeramente El volumen inicial Es decir Que en la línea Del dragón Abismal Que todos conocemos Sabemos que tiene Como que Mucho más Este oro Los minions Y todo eso Yo pienso que eso Se lo van a reducir Como dice aquí 5 minutos antes Y 5 minutos después No entiendo esto Pero básicamente Yo pienso que va a ser esto Bien Vamos con lo importante El cambio de balances De los héroes Pasivo del pleno Para Tulen Daño mágico Por turno De 320 Más puntos 52 De daño mágico Más 40 Más 40 Por nivel Pasa a 260 De 260 Perdón Por 0.6 De ataque mágico Más 44 De nivel Es decir Que va a tener En teoría Es un Bueno Se puede decir Que es un Es como un reajuste Más que nada Porque en early Vas a pegar menos Mucho menos Diría yo Pero en late Vas a pegar un poquito más Nada más Ok Entonces Básicamente Es eso Seguimos Seguimos con Jinar Fortalece Pasivamente El ataque General Y no Crítico Esto no sé Que significa Pasivo El ataque Fortalecer Pasivamente El ataque General Y no Crítico Yo pienso Que va a ser Que le van a cambiar La pasiva Obviamente Aquí dice Pasivo A que ahora Va a ser Como que En lugar de Fortalecer El ataque El cuarto Ataque Normal Como saben Jinar Da un cuarto Ataque Que tiene Efecto De perforación Es decir Que perfora Los enemigos Y sigue avanzando Ya no va a ser así Sino que ahora Va a Fortalecer El ataque General Es decir El daño Mágico Que podamos hacer Y Y nada más No va a ser Con el daño Crítico Es decir Que no va a fortalecer El ataque Crítico Bien Jorn Se le viene Un nerf Habilidad La tercera habilidad Tiempo de enfriamiento Pasa de 18, 15 y 12 A 21 18, 15 Es decir Unos 3 segundos Al comienzo Luego otros 3 Y al final Otros 3 Es decir 3 segundos más Va a tener La ultimate De Jorn Consumo de maná Va a ser de 100 110 y 120 A 120 Parejo Es decir Que es un pequeño Nerf Van a meterle Más cooldown Y van a aumentar Además El 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 daño De Perdón El uso de maná Cazador de almas Valheim Bien Pasivo Cazador Es decir La pasiva de Valheim Como saben Tiene 3 Dardos Dice aquí 3 shurikens O no se que sean De diferentes colores Hay rojo Azul y amarilla Van a tener cambios El rojo El rojo Que antes daba 80 Más 1 De nivel Más 20 Más 10 Perdón Por litro Que les digo Litro Yo pienso que es HP Pero no estoy seguro Más 1.0 De ataque físico Bueno Más Este Punto 65 De daño mágico De ataque mágico Perdón Ahora pasa a 80 Más 1 de nivel Más 20 Eso está muy raro de leer Más 1 Más 1 De nivel Más 20 Más 10 Perdón Por litro Más 115 De ataque físico Más 0.65 De ataque mágico Es decir Que le van a hacer Esto no lo voy a leer Ya Esto lo pueden Pausar si quieren Porque está bastante difícil De leer Pero básicamente Le van a hacer un buff En lo que vienen siendo Los shurikens O esos dardos Que avienta Valheim Va a hacer un poquito Más de daño Incluido Este Que Tiene por ejemplo Ataque mágico Tiene este de ataque físico Y demás Entonces va a tener Un pequeño buff Yo pienso que no le hacía falta Pero bueno Posiblemente Valheim Vuelva a entrar en meta Un poco Loco del mar ¿Cómo se llama? Kilgroth Kilgroth Habilidad número 2 Lanza de ira Tiempo de enfriamiento De 12 Pasa ahora A tener 12 11.6 11.2 10.8 10.4 Y 10 segundos Básicamente le van a reducir El enfriamiento De la segunda habilidad Conforme vaya subiendo De nivel En lugar de que antes Se mantenían 12 parejo En todos los niveles Dios de la guerra Lugo Habilidad 1 Carga de Dios de la guerra Los primeros dos segmentos Son más rápidos En desplazamiento Y más cortos En rigidez Esto de rigidez No entiendo que se refiera Pero Son más rápidos En desplazamiento Yo pienso que va a ser Como que vas a utilizar La primera habilidad Más rápido Pero va a tener Un No sé que se refiera Con rigidez A lo mejor No sé Cuando No me acuerdo Si cuando utilizas La primera habilidad Recibes Reducción de daño No me acuerdo Pero básicamente Va a ser eso Que va a ser más rápido Al momento de estarlos Ejecutando Más allá del cooldown O todo eso Va a ser la animación Más rápida Y por ende El ataque va a ser más rápido Habilidad 3 Guerreros Desarmado Inmediatamente después De la pelea Esto de desarmado No sé que sea No sé si se refiere A que va a terminar Inmediatamente después De que tú termines Una pelea La ultimate de Lugu Se va a desaparecer No tengo idea Espina escarlata Ok A Veres Se le viene Un buff Pasivo Beso de sangre Daño mágico 320 más 20 por nivel Más 1.5 Bonus de ataque físico Ahora pasa a tener 320 más 25 por nivel Más 1.6 De bonus de ataque físico Golpear Con chupasangre De 12% A 15% Esto de chupasangre Me parece que es la pasiva Habilidad 3 Muerte O muerto La serpiente de sangre Fija daño real De 300 450 y 600 Más objetivo Ha perdido salud Del 12 15 Perdón Del 12 16 20 Más 1% de bonificación Por daño Por ataque físico Ahora va a pegar 300 450 600 Más el objetivo Ha perdido salud Del 12 15 18 Esto yo pienso Que es porcentaje No sé No estoy seguro No he leído muy bien Las habilidades de Veres La verdad Apenas llevo Como una partida con ella Porque recordemos Que acaba de salir hoy Pero Déjenme ver El objetivo De periodo de salud Más 1.5 De bonificación Por ataque físico Porcentaje Ok Es decir que ahora 1% de bonificación Por ataque físico Ahora va a tener Yo pienso que Un poquito más de daño Y aparte acá Aumento de ataque físico En el estado de serpiente loca De 150 De 150 250 Y 350 A 120 170 Y 220 Esto al parecer Va a hacer mucha diferencia Esto de acá Perdón Esto de acá Va a hacer mucha diferencia Por ende le bajan El daño Se puede decir Base Por así decirlo Que es este Ok Arduin Habilidad 1 Greta de la tierra Las ciertas en el suelo Causan daño físico A los enemigos En el camino De 250 300 350 400 450 Y 500 Más 1.0 De ataque físico Ahora hace 250 330 410 490 570 Y 650 Como vemos Es un buff A su primera habilidad Después de golpear El enemigo Suelta la división De la tierra Nuevamente Causa daño físico De 250 300 350 400 450 500 Más 1.0 De ataque físico Es decir 100% de AD Para que lo entendamos Ahora pasa 250 330 410 490 570 Y 650 Más 1.5 De AD Pero más 1.0 De AD Básicamente le van a subir El daño de la primera habilidad Así que bien Bien Tara Pasivo La guerra Recupera salud En 3 segundos 6% De salud perdida Ahora va a recuperar 9% De la salud perdida Ok Entonces Tara se convierte En algo prácticamente Inmatable A no ser que tengas La tumba de la parca O la maldición mortal Creo que se llama No me acuerdo Como se llama El objeto Dice que te da Como se dice Que te da La posibilidad De reducir El Como se llama No sé Estoy perdido Gente Perdón Que te da El La reducción De recuperación De vida Ok O de regeneración Habría de uno Martillo Relación reducida Esto De relación reducida No sé a que se refiera Vamos a ver Aquí tengo el juego Abierto del otro lado Así que bueno Vamos a checar Un poquito En lo que estará La primera habilidad Martillo Ok Esto es la reducción De enfriamiento Perdón De movimiento Que tenía Antes era Esta que tenemos Aquí Y ahora va a ser De 60 Es decir que Antes del máximo Que tenía Cuando tenés la habilidad Al máximo De 60% Ahora desde el primer nivel Va a tener 60% De reducción De velocidad Así que viene bien Va a poder Hacerle por ejemplo Va a ser un mejor Pues no sé si counter O no Pero bueno Va a ayudar a frenar A superman Por ejemplo Para frenarle la velocidad De movimiento Va a ayudar a A frenar asesinos También para que no puedan Avanzar tanto Y no puedan ir por sus carres De repente Cosas como esas Bien Kilen Se le viene un nerf Tiempo de enfriamiento De 4 3.8 3.6 3.4 3.2 Y 3 A 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 Y 3 segundos Básicamente quieren bajar a Kilen Y lo que hacen es Aumentarle la reducción De enfriamiento Perdón Aumentarle el enfriamiento De la primera habilidad Bien Nacrot Esto es inesperado Para muchos Pero bueno Está entrando en meta Muy fuerte De hecho yo lo estoy Utilizando últimamente Y es bastante bueno Nacrot Habilidad 2 Daño físico Del barrido 1.2 Las partes del ataque físico Pueden ser críticas El daño físico Del barrido Es solo 1.0 El ataque físico Puede ser crítico Esto básicamente Cuando tú utilizas La primera habilidad Sabemos que El siguiente ataque normal Tiene un barrido Que además hace Hace daño Concretamente Hace daño De 150 Más 1.2 De AD Así que ahora Le bajan Del .2 De AD A solo 1.0 De AD Es decir Que va a pegar Un poquito menos Aunque Sabemos que Eso no es Lo principal De Nacrot Pero igual Se puede notar Bien Quinto Ajuste en equipos Pulsera purificadora La única iniciativa Maldición Purificación Se puede usar Cuando estás mareado Esto Básicamente Va a hacer Que este objeto Se pueda utilizar También Cuando estás mareado Vamos a ver Support Y Este Este si no mal recuerdo Es el objeto Que remueve Todos los efectos De control Así es O sea que Cuando tú estés Aturdido Mareado O lo que sea Tú vas a poder Utilizar También este Es decir Que te puede ayudar A salvarte A ti mismo O también A tu equipo Dado que Entres en un Silence De Alice Perdón Algo como eso Bien Siguiente Aquí viene Uno de los cambios Más grandes Desde mi punto de vista Ni bueno ni malo Simplemente que es Un cambio muy grande Corazón de inflamación Precio de 760 A 720 Defensa física De 180 A 150 Es decir Que le bajan El costo Pero le bajan También Un poquito Lo que viene Siendo Los atributos Que da Pasiva Incremento Por nivel de daño Por segunda Vamos a salvajes Exigidosos De 100% Al 50% Es decir Que van a bajarle El daño Ahora del 100% Al 50% Es decir Que viene Un nerf Bastante grande Para esto Pero lo que importa Es la capa Lada Porque bueno Este objeto Casi nunca Se termina Bueno Casi siempre Se termina Por la capa Problemante De rap Perdón Precio de 1950 A 1950 Le bajan 50 El costo De oro Las partes Bueno Son estas Que pues bueno No tiene mucho caso Que valia Porque muy probablemente Ni siquiera sean Traducidos al español Igualmente Defensa física De 330 A 200 Es decir Que van a bajar 130 de defensa física Además Le van a agregar 1000 de salud Además Le agregan también 60 de respuesta de vida Que esto quiere decir Que va a recuperar 60 de vida Cada vez Cada 5 segundos Y eliminan 80 de poder de ataque Pasiva Quema Aumento de daño De muestros salvajes Y clips Le reducen El 50% Del daño Ok Básicamente Ahora le bajan La defensa Le suben O le aumentan O más bien Le agregan vida Le agregan también Que te va a regenerar vida Cada 5 segundos Le eliminan El poder de ataque Es decir Que ya no va a dar Esos 80 que daban Y para Builds of Tanks Es decir Que aguanten Y que peguen mucho Por ejemplo Un Artur De repente Un Arroxy Cosas como eso Pues ya no va a ser Tan viable De repente Pero para Tanques Tanques Por ejemplo Un Baldum Por ejemplo Una Pues no sé Una Arum Cosas como esas Que ahora va a tener vida Va a ayudar bastante más Ahora viene un Nerf Porque si juntáramos Esto Junto con esto Sería Algo bastante fuerte Y pues bueno Creo que viene ahí Lo que van a ser Del siguiente Nerf Las partes Pues bueno Esto no sé Que No sé Que se refiera Defensa física De 100 Pasa a 300 Pero le van a eliminar La vida Ok Ya no va a dar vida Se puede decir Como base Sabes que Cuando tienes las cargas Te va dando más vida Más vida Más vida Pero aparte Te da 750 O te daba 750 De vida Ahora ya no va a ser así Ahora simplemente Te va a dar 300 de armadura En lugar de 100 Lo cual Pues bueno Creo que compensa Le reducen la vida Bueno Le reducen la vida máxima A esto Para que vaya junto con esto Porque si por ejemplo Juntáramos la capa El manto de Ra Junto con el hacha De la hacha polar O leviatán Pero se llama leviatán Aumentaría muchísimo la vida Aumentaría muchísimo el daño Recordemos que esto Tiene pasiva De quemar los dos Se puede juntar Se puede juntar A estas pasivas Así que sería muchísimo daño Y le hacen un pequeño Reajuste más que nerf Y por último La long use Le van a hacer O long use Le van a hacer Una reducción De costo de 50 Es decir que ahora Va a ser más viable En early Pero igualmente Creo que es un objeto Que no se usa demasiado Igual puede que entre Un poquito Usarse más Ya que ahora Va a costar un poquito Menos Y pues nada gente Espero que les haya gustado Mucho este cambio De balances Disculpenme si me trabé La verdad es un Pues es algo Que no había hecho Esto de cambios De balances Y todo eso Así que espero Que les guste muchísimo No olviden apoyar al canal Que con su like Su suscripción Ayudan bastante Y también me ayudan a mi A pues seguir creciendo Y llegar a más gente Y crear más contenido Cada vez Cada vez mejor Vaya Y pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo este video Los dejo Yo soy Roya Nos vemos en un próximo video Y ahora si le corto Chao y bye